Como las cosas que he dejado, la tristeza, magia, de dolor Y con la duda, por lo que me toqué en el amor Mi corazón es tuyo, me siento tuya, darías la vida por poder lo ver Mi corazón es tuyo, me siento tuya, darías la vida por poder lo ver No hay nadie como tan dulce, tan bello, me juego la vida por él No hay nadie como el fuego que quema, siento que me juego Por él, no hay nadie como el tan dulce, tan bello No hay nadie como el tan dulce, tan bello No hay nadie como el tan dulce, tan bello, me juego la vida por él No hay nadie como el tan dulce No hay nadie como el tan dulce, tan bello, me juego la vida por él ¡No hay nadie como el tan dulce, tan bello, me siento tuya, tan bello, me jugar No hay nadie, como él, no hay nadie La verdad de un encanto, como él, dulce la cruz y la fe No hay nadie, y ojete de su viejo, que no hay nadie como él No hay nadie, como él, dulce la cruz